Coloridas ropas tradicionales y artesanías mexicanas adornan las tiendas a lo largo de la calle Olvera, parte del monumento histórico que marca la fundación de la ciudad de Los Ángeles. Sí, es una atracción turística, pero también es mucho más. Es un centro cultural donde durante casi 90 años, los comerciantes de la zona celebran la tradición navideña de las posadas. Damos la vuelta por toda la Plaza Olvera, pedimos posada, que es que nos dejen entrar. Al principio nos rechazan y luego sí nos dejan entrar y entra José y María con los peregrinos a recibir al niño Jesús. Y después de la procesión, regalamos pan y champurrado a todo el público que viene a participar con nosotros. Para Cristina Mariscal Pastén y sus padres Mike y Rosa, quienes administran la tienda Mi Rosa Enterprises en la calle Olvera, participar en los festejos es una tradición familiar. Yo empecé desde los dos años como el angelito que guía la procesión. A los 13 años empecé a ser una de las cantantes con mi mamá y ahora mi hijo, que nos hizo la primera familia con seis generaciones aquí en la Olvera, es el ángel que guía. A la luz de las velas y con fervorosos cantos, los peregrinos toman muy en serio su rol en la recreación del viaje de María y José a Belén. Para las posadas tenemos una vestimenta como de pastores. Y yo soy la que rezo durante el pedido de aposento que hace José a los que están en la casa. Y cuando se termina se hace un rezo de agradecimiento a la casa que nos ha recibido. Y yo soy la que hago eso por los últimos 50 años. Para Norma García, originaria de Argentina y la dueña de la tienda Casa California, la dedicación y amor por este rito anual nació tras llegar a Los Ángeles y casarse con un México americano. Empecé a apreciar la tradición de todas las fiestas mexicanas y las posadas es una de ellas. Y me apasionó por el espíritu religioso que se conserva. Las posadas en la calle Olvera es una de las tradiciones navideñas más importantes y antiguas en la ciudad de Los Ángeles. Miles de personas vienen cada año a presenciar este evento festivo que se lleva a cabo durante nueve días. Y lo más lindo que uno no tiene que ser católico ni cristiano para participar es algo que compartimos con toda la comunidad. Verónica Villafañe, Voce América, Los Ángeles.